Y Cecilia Gutiérrez... Por fin, me reivindiqué hoy día. Cecilia Gutiérrez entonces lleva el primer tema de hoy. Exactamente. Usted habló de un equipo quebrado, habló de llantos. Uno suele escuchar que hay equipos que se pelean, que tienen diferencias, que discuten, pero pocas veces uno puede presenciar ese momento. Es verdad. Esto ocurrió al aire. Y trajo repercusiones. Y después, posterior, fuera de cámara. ¿Qué pasó en Sígueme y te sigo? Sígueme y te sigo. ¿Qué pasó con Titi García Buidobro? Le agarró sus cosas y se fue. ¿Y hubo llanto? Te voy a hacer una pregunta muy cortita. Tenemos ahí el titular. Titi García Buidobro se retiró indignada tras feroz ninguneo de sus compañeros en Sígueme y te sigo. Una falta de respeto. Tal cual. ¿Y la segunda vez en ese programa que queda la escoba? Si no, la tercera. La primera vez había pasado con la Natalie Chilet. Bueno, de hecho, que sin ir más lejos, dicen que producto de este tipo de roces decide incluso abandonar el programa. Sí, pues. Sí, pues. Le hace falta una mujer de carácter fuerte a ese programa. Que los mande a freír mono a todos. ¿Usted considera que tanto Natalie como Titi? Natalie Chilet puso los puntos sobre la CIS en el programa. Pero no es de carácter fuerte, por mí. Pero se consiguió un programa propio. Sí, pero no es porque el contrato que tenía en el canal. Pero ella no es de carácter fuerte. Te estoy hablando de una Fran García Buidobro, una mujer de... ¿Ese contrato es bueno? Una Daniela Aranguis. Una Daniela Aranguis. Ese contrato es bueno, ya que siempre contrato canal, no contrato programa. Si haces un contrato programa y el programa decide, tararí, chaito nomás. Pero si es canal, es verdad. Si este momento se hubiese dado en un programa grabado, ¿hubiese sido emitido Cecilia Gutiérrez? Igual. Sí. ¡Ah, pero miren la foto! ¡Miren la foto! Bullying en televisión. ¿Y estaba de Hawaiana? Titi García Buidobro habría roto en llanto tras ninguneo de sus compañeros. Exactamente. Cuando les dije que hubo llanto, es porque después de que ella salió de cámara, indignada y se dirigió a camarines, explotó en llanto. Tanto así que tuvo que ser consolada por gente del equipo. Ahora, ¿quién la ninguneó? ¿Quién empezó todo? ¿Quién le hizo algo? Cuenta, cuenta. ¿Quién empezó? Yo les voy a contar cómo fue. Estaban hablando de la supuesta reconciliación entre Martín Cárcamo y Ale del Sante. Y precisamente lo ponen dentro de una sección que se llama La Ventanita del Amor. Ella es cargada a la Titi de hacer esa sección. Y Titi como que al principio dice, ¿se acuerdan que hablamos de que habían terminado Martín con Ale del Sante? Bueno, ahora parece que volvieron. Y ahí Kaminsky... Ahí nomás. No, fue la palabra más importante. Kaminsky, el animador del programa. ¿Cómo? ¿Cuál de sus compañeros ninguneó a Titi? ¿Por qué la ningunearon? ¿A Braslo también? Titi me preguntó si tenía... Los ejecutivos tomaron decisiones. Hubo un café cargado para el equipo luego de esta situación en vivo y en directo y que presenció todo Chile. Bueno, todo esto y mucho más lo trae Cecilia Gutiérrez el día de hoy. Con mucho ánimo, día jueves. Arrancamos un nuevo capítulo. ¡De Zona! ¡De Estrella! Ok, Cecilia Gutiérrez, estabas en el relato de lo que había sucedido. Titi García Huidobro haciendo una sección hablando un poco del amor y de esta supuesta quiebre y luego reconciliación de Martín Cárcamos y Ale del Sante. Claro, entonces la Titi se complica porque Kaminsky le dice ¿Pero cómo? ¿Le volvieron? ¿Habían terminado? Entonces Titi le dice es que no sabemos si terminaron porque nadie lo confirmó. Pero supuestamente volvieron. Entonces ahí Kaminsky le dice ¿Pero cómo? Si esta sección tiene credibilidad. O sea, lo mismo que pasó ayer por ejemplo con el doctor Amor. Hay un antes y un después de Laura. Claro. Y acá no entiende. ¿Y el antes y el después quién sería? No, Laura también. No, no, no. No, porque al parecer, claro, un poco comienza por de alguna manera que le recriminan falta de información. Claro, porque ella nunca tuvo certeza de si habían terminado o no. Entonces después hablamos de una reconciliación cuando no sabían si habían terminado. Entonces la Titi como que se complicó, se enredó un poco y ahí le dio el pase a Mauricio Israel que dice que le parece un chiste que de a dónde habían sacado que habían terminado entonces. ¿Pero eso es bueno o es malo? No, es malo. Le empezó a cuestionar que de a dónde habían sacado esa información. Que por qué hablaban de un chiste, que por qué hablaban de una reconciliación cuando no había un término y empezaron a cuestionar a la Titi por qué ella estaba diciendo eso. Y ahí la Titi dice, a ver, me parece que no solo me están cuestionando a mí, sino que están cuestionando el trabajo de un equipo que hay detrás. Lo que más me llama la atención de esto es que todo el panel toma Coca-Cola. Y a nosotros nos tienen pura agua, nos tienen ni una bebida. Bueno, pero está bien, nosotros estamos más sanitos, más sanitos y así no peleamos. A ver si no es Coca-Cola sola y luego fíjate la que sea. O sea, no digáis nombre, bebida cola. Bueno, esa. Que aquí yo como estoy como la invitada y veo, yo sé que veo que molestan a veces a Hugo y a Pablito, pero en buena. Se nota que es como que se lo toman bien en la talla, a Manu también. Acá hay un juego y ellos se ríen, supongo que nadie lo pasa más, yo no he visto a Hugo llorando. No, no, es buena aquí, es mala también. Perdón, Hugo está complicado. Pero es como la Titi. Sí, está como la Titi. ¿Y te preguntó si tenía novio? Sí. Yo le acabo de preguntar a Camisky. Kaminsky, tú me has hecho llamadas al aire sin mi autorización, así que contéstame al teléfono. Está al aire. Está al aire también. Está al aire, pero él me ha hecho, él ha estado al aire y me ha llamado por teléfono y yo le he contestado sin saber que él está en su programa. Así que contéstame al teléfono, Kaminsky. Igual desde la pauta la cosa era más la onda para la Titi. ¿Verdad? Sí, porque la Titi no solamente llevó el tema de la separación. No sé si lo comentaste, Cecilia, pero ella entregó las causas. Sí. Ella fue la persona que comentó por qué supuestamente Martín Cárcamo había tomado la decisión de terminar con Alejandra del Sánchez. Ella no defendió eso ese día, no dijo nada de eso tampoco. Estaba chato. Pero los días anteriores, en dos ocasiones, la Titi fue la que entregó... Lo recuerdo, salieron replicados los portales de esto. Sí, salieron todos los portales de que había una situación familiar, al parecer, de ganas de formalizar, entre comillas, de que se fuera a vivir junto Martín con Alejandra, que ella no quería y que eso habría gatillado en el fondo que Martín había decidido dar un paso al costado. Eso a grosso modo. Y eso lo planteó Titi en el programa. Ya, pero ¿por qué ella se asistió y te lo ofendía? ¿Qué le dijeron? Espérate, porque yo desconozco cómo funciona el programa detrás de pantalla. Por lo tanto, no sé si esa fue una información con la que llegó la Titi o, como ocurre en muchos casos, es información que te entrega el equipo, me imagino que es un equipo en el que ella confía y que ella transmite al ser rostro de ese equipo, de ese programa. Claro, que no fue su reporteo. Que no fue su reporteo porque además no es periodista, pero perfectamente podría tener acceso a esa información. Pero en ese caso... Lo que yo iba, plantea esto la Titi en dos días y al tercer día le dicen, ya Titi, ahora tienes que hablar de una reconciliación. Pero ¿cómo me van a decir ahora que voy a hablar? Estuve dos días diciendo de por qué habían terminado. Ahora soy yo misma la que tengo que decir que no. Por lo tanto, era un tanto ilógico. ¿Cierto? Porque por último, otro panelista podría haber dicho, mira, la Titi hace dos días dijo que... Ya, pero las parejas van y vienen, ¿cuál es el problema? Yo puedo estar dando hoy día la noticia de que una pareja terminó y en este momento se puede estar reconciliando y yo mañana voy a tener que decir si tengo la certeza. Obvio, o pueden llegar con llave a dormir a tu casa o una cosa así. Pero mira, veamos primero lo que pasó en pantalla y vemos después efectivamente lo que dice Hugo que cómo fue lo que se planteó el término de la relación para ellos. Kaminsky, no sabe nada porque si sabemos algo lo contamos. Mauricio Israel, parece, pero no sabemos y como no sabemos entonces no sabemos. Grandes pensadores. Pero aquí hay un... Habría porque no sabemos. La Titi. Ellos nunca han hablado de su vida sentimental pero finalmente cuando Cecilia Gutiérrez, ¿quién es esa? Dice que ellos terminaron porque no había publicaciones juntos y que ella lo acompañó a Viña solo por compromiso. Ah, me tiró a mí el poncho. Obvio, obvio. Y para el Día de la Madre ella hace una publicación muy bonita, una foto con sus hijos y él le comenta. Kaminsky responde, no me diga que esta noticia que usted está tirando aquí y que todo este revuelo mediático lo está diciendo por esa publicación del Día de la Madre donde Martín caballerosamente le comenta la Titi. Ah, igual mala onda. Sí, va a seguir. Es terrible. Cuando se dice supuestamente ellos no están juntos. Mauricio, ¿pero por qué él le dijo que era una madre incondicional? Ah, ¿pero por qué él le dijo que era una madre incondicional? ¿Están juntos de vuelta? Kaminsky, yo no sé cómo usted va a defender lo que acaba de decir porque con esta cita que acaba de comentar me cuesta un poquito creer que usted los dé por vueltos. Titi, dentro de los comentarios aparece Martín y dice todos los días una incondicional. Súper mamá, muy feliz día. Y ella le contesta con un emoticón lleno de corazoncitos. Mauricio, yo no puedo creer que esta cuestión dé como para especular. Kaminsky, oye, pero ustedes deberían ir a trabajar a la PDI. Es que encuentro que es insólito. De verdad, Titi, esta sección se ha mantenido básicamente por la credibilidad en base a su investigación periodística, pero veo que aquí no se hizo el ejercicio. Titi, perdón, pero tú estás ningundiando no solo mi trabajo, sino que el de nuestro super giro, se refiere al editor del programa. Entonces, es bastante falta de respeto de parte de ustedes dos. Nosotros solamente les comentamos a ustedes lo que se está especulando en la prensa. Tal cual, porque es una sección que se llama La Ventanita Sentimental, donde se habla precisamente de parejas que rompen, parejas que se unen, parejas que se crean. Es una copia del Doctor Amor para toda la gente que nos ve. No digamos que las historias sentimentales de los famosos la vino a inventar el Doctor Amor. La inventó el Doctor Amor porque el Doctor... Me acuerdo cuando María Soto Mayor empezó a alegar que el Chacotero Sentimental también era una copia de las redes sociales que revisaban en Mélatica. ¿Por qué le sacan loco a tu programa, Hugo? ¿Y tú por qué repetís todas las cosas que te dicen ahí arriba? Bueno, porque así nomás fue. ¿Y qué te importa a ti? Aquí es súper buena onda. Ya, pero no peleemos ahora acá. No peleemos acá. Lo que yo digo es que nadie pensó la rueda. Oye, eso de andar hablando de equipos que se pelean en pantalla. Sí, pausa conflicto. ¿De dónde sacaste este reloj? ¿De dónde sacaste este reloj mejor? ¿Quién te lo regaló? ¿Quién te regaló ese reloj? Me lo regaló. Parece que se lo regalaron cuando trabajaron el matinal y me contaron por ahí. Después la andáis defendiendo después por pantalla. ¿Aló, Laura Landete? No, no puede ser. A lo que voy yo es que nadie inventó la rueda en la tele. Todos nos copiamos todo y está todo bien. Lo que sí me parece como laterón. Y la tele yo creo que va con el punto no solo para ella que es el rostro sino para todo el equipo es que el propio animador esté cuestionando porque Mauricio Israel se puede prestar para el juego, etc. Puede que ni siquiera haya llegado la pauta ese día pero que el animador esté cuestionando el contenido del programa porque muchas veces es el editor periodístico quien está en nuestra muela y que nos va apoyando con cierta información sobre todo de lo que se habló en la pauta. Por ende, esto debe haber estado por pauta, se debe haber conversado, se debe haber debatido y me parece si es que no es algo que haya estado pensado para generar un poco de prensa que haya sido técnicamente un tongo si no lo fue tongo en buenos términos vamos a pelear no sé yo me parece que es un poco una puñalada por la espalda por parte de el animador decir ¿sabéis qué? nos hizo el ejercicio periodístico de investigar esta cuestión porque en el fondo no solamente está apuntando a la persona que está dando la cara en pantalla sino que a tu jefe que ha leído todo el periodístico a mí me acaba de hablar Kaminsky ya hablé con él y le pregunto Kami ¿qué pasó con la Titi? cuéntame ¿por qué la ningunearon? ¿por qué la trataron así en su trabajo? y se ríe ja 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 yo no me dice solo estaba espérate solo estaba bromeando y preguntándole cuál era su fuente solo eso nada más la fuente como bien periodista debería saber que no se revela nunca a no ser de que tengas mucha confianza y en la pauta pero al directo y obviamente no solamente que la cuestiones sino que estás dejándola mal no pero espérame estás desmontando la historia que a lo mejor es una tontería pero así como nosotros es que yo creo que es una tontería como nosotros lo llevamos fue ocupando habría porque nadie tenía la certeza y de hecho dijimos que no habíamos hablado con ellos obvio que no teníamos la confirmación de ellos porque no habíamos hablado con la primera fuente pero además fueron como incisivos porque empiezan a preguntarle porque vimos como las 20 páginas Cecilia y yo las 20 páginas que duraba esto y no fue como al principio un poco como que igual Kaminsky para ser el conductor siguió siendo para mi gusto bastante pesado porque si tú no te sientes apoyado por quien está llevando el programa que es el monitor Daniel a tiempo sabe que va a tener que quedarse callada ¿sabes que yo me voy? no no ya lo está vámonos no anda oiga no pero espere voy a hacer la malta en esta historia y la titina le habrá puesto mucho color bueno pero a lo mejor también ¿sabes por qué? porque a ver efectivamente que digamos de que Martín Cárcamo con Lale el sante volvieron porque le hizo un comentario el día de la madre me parece que absurdo me parece absurdo plantear desde ahí la teoría de que regresaron sin un reporteo y si te están cuestionando tus compañeros uno puede salir jugando y puede decir mira las redes sociales ya están para para mucho y uno empieza a buscar cierto ejemplo cuando Vinilla dijo esto después nos enteramos que efectivamente era lo que todos supusimos cuando no sé la Camila Gallardo subió esto nos dimos cuenta que terminó efectivamente al tiempo después y así ya saben pero lo mejor cuando alguien pone un corazón negro en las redes sociales cachábamos el tiro para donde iba la cosa pero si la Titi no tiene las herramientas para jugar de esa manera y se siente agredida y los compañeros no solamente eso Hugo porque una cosa es que tú me hagas una broma y yo te la pesque o no y tal cual pero si es una dos tres y ven que tu compañera no reacciona eso ya no es bro ya estás pasando a joderla viva yo le pregunto por ahí también a Cami que sigo hablando con él le digo y entonces si era una broma de tu parte ¿por qué Titi sale llorando del programa? y me pone por lo que empezó a decir Mauricio Israel y no salió llorando solo abandonó pero lloró detrás oye pero Hugo tú decías que desde no te entiendo tú y yo ahora ¿por qué tú no habías dicho que era desde la pauta que había mala onda? no me parece que desde la pauta hubo un error de poner a Titi a dar esta información cuando hablaban de carácter cuando la Dani dijo falta alguien con carácter yo siento que a la Titi en este momento le faltó carácter para defender su tema como que se sintió atacada no supo defenderlo tampoco supo parar en seco a sus compañeros se complicó cuando era mucho más simple de lo que parecía pero ella como que empezó a tirar la pelota para acá y no fue capaz de decir a ver hace tres días la información era tal se habló de tal cosa este fin de semana las cosas cambiaron pasó esto en Instagram listo de hecho le digo algo Titi le debería haber preguntado a usted como haber hecho la sección se lo preguntó sí Titi le preguntó me preguntó si tenía novia novia me da una mañana otra pero no hay cosa me preguntó si tenía novia tengo muchas novia que tengo una mañana otra pero no hay cosa para el VIP vamos a tirar tu selfie sexy 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 me gusta más eh para tirarse sexy me acuerdo de mi Adri cuando me ponen música en este programa ¿qué le pasa? me acuerdo de mi Adri un besito para Adri hoy un besito para Adri para la coquilla entonces claro yo lo que planteaba para aclararte Dani era que yo creo que fue un error haberla puesto a ella a dar esta información porque ella ya se había casado con lo otro que era el quiebre claro ella tenía la herramienta para jugar como lo dijo la Ceci oye hasta hace 12 horas yo le archi confirmaba que estaban separados pero después de esto uno no te sabe pero para eso si hay una pauta qué lindo y en una pauta obviamente se marcan unos roles para cada uno y a mí me toca a lo mejor un tema como nos ha pasado a todos incluso en este programa escucha que a lo mejor no estás muy convencido o que no tienes toda la información o que intentas agregar la información y no pero bueno hay que defender la pauta y entonces tú lo haces entonces lo que estás esperando es que tus compañeros no te hundan como al Titanic en caso de que chuta según se va dando la información son bromas pero a lo mejor para ella no y recuerda que también se rumoreó que para la señorita Titi la relación que tenía con el señor Israel era como de muy buena onda que él le regalaba una florecita todos los días que había como buen entente buena historia y de repente te empieza un día así como a ta 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 chuta pues ella se sintió pero con mayor razón porque tal vez Mauricio ay no creo que no puedo creer lo que voy a hacer pero voy a defender a Mauricio Israel no puede que no lávate la boca después de esto tienes que defenderlo porque la pauta se dijo que tú le tenías que defender y punto mentira defiéndelo a mí nadie te ha dicho ni nadie me ha dicho jamás que yo tengo que defender a nadie ya pero después de un cambio digamos cuando Manu dice que no quiere hablar de este está tan elegante que lo va a pegar a un cachaco porque es coño ah ya Manu tú siempre decís que no quería hablar de este del otro del otro de su código en nuestro fronchezco de todo este el otro del otro de todo porque no porque nadie me dijo está todos peleando acá a tiempo oye verdad ok está hablando todo a mi por siempre hablemos a todos a la vez para que no se entienda nada Manu que se calla un rato por favor no se vaya a molestar pero mira pero por qué me dices porque está hablando Hugo porque está diciendo puras tonteras no puede ser ya ok está bien entonces hable usted que habla puras cosas inteligentes dale nomás Manu hable que querés decir pero si yo estaba hablando con la Daniela pero por eso puede no entiendo que mira escucha que ¿quién es esa niña? la Juni 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 a ver un problema eso se lo escuchó a la tía Raquel sí o hoy espérate que con la tía Raquel le tengo yo una eso ya viene bueno vuelvo en lo que yo planteaba y porque yo quería defender un poco a Mauricio Israel porque quizá la confianza que tú planteabas hermano de que tenían ellos dos o que tienen no lo sé ya a esta altura Mauricio con la titi quizá él se sintió en ese minuto dijo ya la voy a agarrar para el deseo un poco si no es nada tan grave era un tema de que a través de redes sociales no podías dar por sentado un hecho y él jugó con aquello pensando en que había buena onda con la titi y que no se iba a sentir o que se iba a tomar con humor la talla y la titi parece oye hay días donde uno no aguanta ni una y hay otros días donde uno se levanta y la aguanta toda pero Hugo tal vez ese día la titi andaba no con ganas de aguantar pero lo primero le puede haber jugado en contra de no ser periodista a la titi porque de repente cuando tú tienes una sección no pasa por el periodismo pasa por carácter por el estado de ánimo pero defiendan su profesión pues cabro o sea me imagino que un periodista tendrá más herramientas para defenderse frente a un ataque donde precisamente se le está acusando de no hacer ejercicio no pero es que no es un ataque yo creo que desde ahí está el error yo creo que esto no fue un ataque fueron bromas pesadas y que ya lo sintió como ataque a lo mejor y una trajo otra de lo mismo pero ataque es rudo perdón esta sección existe porque goza de credibilidad en este caso no la hubo me parece que no se hizo el ejercicio pero es que es distinto el tono que lo estás diciendo tú como lo dijo Kaminsky y Mauricio en ese minuto no lo vi ya es importante como verlo igual porque él no estaba así seriamente yo lo vi yo lo vi Pablo no pero fue porque ojo no había risa había risa entre medio había sonrido oiga esto es así como que de acuerdo a lo que dice Francisco en el fondo Titi se molesta con Mauricio pero a mí de acuerdo a los cartones que leímos fue más duro Francisco que Mauricio es que siguió un poquito más que Mauricio que Mauricio sí yo creo que por último si la hubieran ido a buscar porque qué pasa si yo acá me voy llorando desconsolada nadie se va a pescar te lo digo espero que hay gente te van a pasar un pañuel una servilleta y en los camarines yo espero que a quien me vaya a buscar si yo me voy llorando desconsolada yo la veo cardanita o si cualquiera de acá se va igual voy a ir a ver qué le pasó ya pero la última vez que saliste llorando no te buscás anda con el gente afilado cerrato ya anda con el gente afilado cerrato ya bueno está bien te tengo cachadito al cerrato es que ahora como no está está solito tiene departamento yo constato yo constato uno no puede ser caballero no porque mi tía Loli siempre me dijo algo desde muy chiquitito me dijo hijo usted donde para la olla ya sabe usted el resultado no entiendo no se sabe ese dicho no se come donde se come no se lo mismo es lo mismo donde se llena la olla no se hacen otras cosas bueno donde duermo no bailo exactamente tal cual como en la casa uno hace esas cosas y llena la olla pero eso ha cambiado Chile cambió yo creo que me ha entretenido a hablar de la tiki es que contemos en los programas en los que trabajamos nosotros quien salió llorando alguna vez en los programas eso es más entretenido y como yo digo voy a partir primero voy a comenzar yo cuento pero si todos cuentan alguna historia de alguno que haya salido llorando llorando de picado da lo mismo no de emoción con pelea no de emoción oye yo he llorado taleta a veces estamos trabajando en el programa parándula o estamos haciendo trabajo de picado de emoción tú hemos llorado ok Hugo voy a partir yo adelante una vez pero van a contar todo porque si no no cuento nada pero cuenta primero pues no no da el voto de confianza yo estoy acordando da el paso de confianza yo no confío en ninguna de ustedes parte de tradición yo confío en mí yo soy tradicionero pero como que uno habla de otro yo cuento salir llorando tú trabajaste como ocho años no fue hombre a roja después trabajaste como cuatro no no digo que haya sido él pero alguno que haya oye todos en algún programa hemos estado que ha salido llorando alguien no yo voy a contar una vez pero uno va a contar la suya o la de otro no llorando pero así renunciando ¿ah tú no salió llorando? ¿tú eres el hombre de fierro entonces? es que nunca me es como ¿sabe qué es? como el hombre ojalata no tiene corazón una vez la doctora Cordero le pegó una repasada a la Luli en el matinal en el matinal del 13 uy lo que menos le dijo era que era Alesa lo que menos le dijo a la Luli y la Luli salió muy mal imagínate que ella venía además de ser reina de viña que era su sueño de niña claro en su pic en su mejor momento y le habían dado una sección en el matinal como como panelista haciendo una sección de datos le costaba a la Luli igual pero lo lograba sacar adelante todas las semanas ahí y cada vez fue mejorando y la doctora Cordero no me acuerdo por qué fue que se agarraron pero la Luli salió pero yo nunca había visto y hemos visto llantos de Luli pero llantos como ese yo no había visto como los del cuchara ya pues cuenten otro yo tengo millones que fome yo tengo millones bueno es mecano Karen Paola pero ayer la lágrima tras lágrima cada vez que peleaba los camarines los paseos súper sensible ella era la mayorona y tú alguna vez estariste llorando de mecano una vez ¿por qué? ya por puerta dijimos que la otra gente no de nosotros bueno y en el discípulo del chef la perla que salió llorando al estudio porque ya sabemos por culpa de quién por culpa tuya Malula ya otra más Malula yo voy con una yo una de estas bueno en la época de Jingo pasaba todos los días también un poco yo no me puse a llorar pero fui a ¿y si fue un pucherito? no a poner la renuncia está indignado salí del estudio ¿qué pasó? porque yo estaba pololeando con una chiquilla el programa ¿con cuál de todas? no es que no prefiero no nombrar porque después me van a entender por qué pasó mucho agua ah ya entiendo entonces estaba así y me llaman adelante ya sé porque sacaron el animador ah no eso era en calle 7 perdón deja que cuente una historia entonces empezamos como a nos llamaron adelante a los dos qué sé yo y y supimos que se estaban reconciliando y bueno yo sí qué sé yo ta 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 ¿qué pasa con esta otra persona? me preguntan no con esa otra persona yo hace mucho tiempo que no he hablado que no le he visto nada y ya sí entonces siguen hablando y ya como que estaba lista la reconciliación y de repente me dicen oye Mario di aló y yo aló y yo no sabía y era y era otra persona y me dice oye ¿cómo que no lo hemos visto? ¿cómo que no lo hemos hablado? no te puede una encienda si nos vimos el martes pero se enferró a esa niña siempre a esa niña a esa niña siempre le hacen lo mismo por frescolina y ahí como como que pasaron dos minutos así como que yo creo que cambiaron o sea la cara es compuesta o sea yo di a lo a a a a a como que yo que cuando si yo no he dicho que no nos vivimos y así empezando a contradecirme mal y bueno y ahí como que no sé si fuimos comercial y la primera oportunidad que tuve salí del estudio y así la crema furia furia porque el día de furia de mario velasco había sido bueno te prestaron ro tenemos el momento diálogo 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 tenemos la involucrada aló hola y manu tú yo fíjate que en 20 lo que sí como llorar no pero hubo un momento que yo creo de los peores que he pasado en la tele este país fue precisamente estando en alfombra y estábamos un día en el programa y nuestro productor ejecutivo era Viviano Castello y Viviano Castello le gustaba mucho estar en el switch muchas veces nos daba indicaciones y yo tenía una relación muy especial con Viviano o sea con los españoles y demás entonces de repente ocurre algo en el set y yo había estado hablando con Pancho y de repente se escucha la voz de Pancho y se escucha una conversación conversación que Viviano pensaba que había sido yo el que le había dicho en ese momento de verdad y estábamos al aire pero estando al aire y con la mejor de las caras empieza a sonar una bronca y una retaila por el por el sonó que no te puedes imaginar pero ¿cómo se hizo? y todo es como con cara de seguir la conversación en directo el programa iba a la tarde primero de la tarde y yo me la estaba comiendo pero enterita pero tampoco tenía ni cómo decirlo pero Manu es difícil soy niño pero si es que de verdad soy niño era toda la historia que yo no tenía nada yo era el origen pero yo no tenía nada que ver yo era el origen yo estaba así como tragando saliva diciendo chuta ¿para dónde? o sea ¿cómo salgo yo? y la complicación para mí era porque si hubiese sido cualquier compañero yo le rebato pero ¿cómo le rebates a tu productor ejecutivo que aparte consideras amigo que tienes en la muela y cómo le explico yo que yo no era la persona que había comentado eso o había dicho eso o sea como tragar no de verdad y cuando terminó el momento yo estuve sin hablar prácticamente todo ese segmento si eran 20 minutos 20 minutos callado y de verdad era una rabia y era una angustia que a mí me tenía mal y Lucía López me miraba y me miraba ¿estás bien? ¿estás bien? y yo digo no, no estoy bien ¿pero qué voy a hacer? llorar lo bueno que tuvo fue que acabó él llegamos a corte publicitario bajó Viviano porque ya le explicaron bajó a verme disculpas ¿qué pasó? y no pasó nada ¿y quién lloró? ¿y cuándo lloraste? no, si llorar no lloré yo no estoy para llorar yo creo que entonces estoy hablando de llorar ah, pero el que yo no lloro bueno, él lloró por dentro lloró por dentro pero nadie lo vio mi profesión era otra ya yo soy súper llorona pero en el discípulo del chef además le veo como una lágrima no, esos son unos brillitos que me salieron de felicidad ella en el discípulo yo lloré en el discípulo en la segunda pasada es que yo ¿cuál es donde fue yo? en la primera en la que estuvieron los mejores yo gané porque más del chef verdad, verdad pero después yo estoy en el discípulo del chef donde estaban los ganadores ¿quién ganó? sí ganó Yujuy ahí lloré un día porque hubo un conflicto que desató la furia de Enio que botó los platos que habíamos cocinado y había alguien ahí involucrada que no se callaba nunca ¿quién? y ya me empezaba a estresar y me colapsó todo y yo de verdad que era como no estoy acostumbrada a este tipo de situaciones hay gente que está acostumbrada al show y a las peleas yo puedo discutir de palabra pero ya cuando encuentro que pasan a llevar el respeto del trabajo de los demás como es que no es que no en el tiempo yo colapsé y salí así detrás de otras porque no obvio que no fui la única que lloró porque era mucha la presión de como ¿estoy en un programa de cocina o estoy en un programa de show? y ahí me costó mucho entenderlo sí, pero es que Master Chef no era show entonces a mí me costó mucho entender porque yo vengo de la mitad que estaba ahí veníamos de programas que habíamos ganado cocinando entonces estar en un programa donde están pendientes de pelar yo no estaba acostumbrada y me sentía sentí mucho la presión y salí llorar pero si imagínate cuando ya estaba yo en un momento me quería ir también de verdad es que porque tú dices estoy dispuesta a qué según mi tranquilidad mental y yo no está como que dice esto está complicado porque te vas dando cuenta que hay algunos que están más protegidos que otros porque están acostumbrados a hacer esto entonces dan rating y bueno ahí yo lloré harto y colapsé hay que ver a la gente que en la tele es con llorar es con absolutamente con llorar información en desarrollo Cecilia Gutiérrez te vamos a dar un fuerte aplauso esperamos que me voy llorando esta llora siempre después de una foto a la mila y llora igual me dio pena ahora hay un jugador un jugador muy famoso brasileño que celebraba los goles brasileño me voy me voy